Excepcionales Astor Senceruno y Florian Fernández Capello con más de guitarra Vamos a tocar unas canciones ¡Oh! Hay un ruidito ¿Vos sabés ¿Cuánto te he pedido? ¿Cuánto te he deseado? No, si vos sabés ¡Vos sabés! A veces hay desencuentros pero cuando hay un encuentro ya nos amas sin luz ¿Vos sabés? Ya cuando llenas te cambiaste el amor de mis mañanas No, si vos sabés ¡Vos sabés! El día que tu madre quedó me dijo con ojos mojados que íbamos a venir cuando el doctor dijo Señor me felicito a su papá ¿Cómo poder explicártelo? ¿Cómo poder explicártelo? El amor del padradito nos separa, papá y mucho más que todo nos íbamos años ¡Vos sabés! ¡Vos sabés! ¡Vos sabés! El amor de un padre a un hijo No se puede comparar mucho más que tú No sigo a mí No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar No sabes que la gente no va a pasar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.